De repente el saber que era autista en grado 1, para mí fue una liberación. O sea, de repente todo tuvo sentido. Yo continuamente estoy imaginándome cosas. Yo qué sé, el dicho de no hay que buscar en los tres pies al gato. En mi mente aparece un gato. Mi hijo se llama Manuel, tiene 14 años. Mi hijo es una persona muy especial. Lo que me encanta de él es que es sincero. El procesamiento visual es clave en las personas dentro del espectro autista. Por ello, tener imágenes que son los pictogramas en espacios públicos ayuda a su comprensión y a la autonomía personal y social de cualquier persona. Cuando no hay pictogramas, me dificulta el acceso a información a veces un poco, sí. En 2022 se plantea pictografiar 51 edificios de la Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y La Graciosa. Todo tiene que estar lo más literal. Además de colocar el pictograma, que se le dé la formación y que se intente transmitir de qué manera funciona la herramienta. Y de entender cómo se siente esa persona cuando llega. Los nombres propios y personales están establecidos en amarillo. Imagínate que viviéramos en un país en que todos fuéramos derechos. Pero tú eres un hijo. Me gustaría que todos los lugares tengan pictogramas. Porque ayudan. Ayudan a un grupo de personas que parece que están ahí, como si no existieran, pero existen y también tienen que hacer sus gestiones.